Así es una sopa de garajol aquí en el Parque Libertad, rico sabor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, ricos! ¡Ey! ¡Qué bonito! Con otro dólar para que suban. Y no se para este volado. Ahí viene el otro dólar ¿Cuál va a ser la suya? ¿Con cuál no va a pasarla? ¿Cuál va a pedir usted? Vamos a ver, eso, un dólar más para que hagas el siguiente. ¿Cuál va a pedir usted? Vamos a ver. 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 ¿Cuál va a pedir usted? Vamos a ver.